Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la clase 5.1 del curso de Física Computacional. En esta clase vamos a platicar de cómo hacer gráficas en Julia, pero para que podamos platicar sobre cómo hacer gráficas, tengo antes que introducirlos a unas cuantas cosas generales de computación, que son las librerías o los paquetes. Entonces, bueno, en el mundo de la computación y de la programación y en general de utilizar la computadora para resolver problemas de ciencias naturales, hay problemas que nos surgen comúnmente a todos los que utilizamos la computadora de esa forma, ¿sí? Hay problemas que son universales y que entre todos los que trabajamos nos salen por ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Pues, por ejemplo, hacer gráficas de funciones o hacer gráficas de puntos, por ejemplo, hacer, importar tablas de Excel a nuestro código, a nuestro lenguaje, poder, este, visualizar, poder guardar datos, trabajar con servidores, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay muchos problemas o muchas cosas que nos son comunes a todos los que trabajamos, ¿no? Que nos salen por ahí. Entonces, muchas veces esos problemas o esas cosas no se pueden atacar o resolver directamente en un lenguaje, ¿sí? O sea, por ejemplo, Julia directamente no puede hacerme una gráfica, ni puede trabajar con un servidor remoto, etcétera, etcétera, ¿no? No es fácil o no es tan normal que directamente pueda hacer su lenguaje. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que un grupo de personas por lo general se organiza y genera un conjunto de código que resuelve ese problema en específico, ¿no? Que resuelve cómo hacer una gráfica o cómo trabajar en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general esta gente que se reúne a trabajar y hacer el programa para eso es buena onda y comparte esa solución o ese problema gratis, ¿sí? Lo comparte gratis en internet o gratis mediante ciertos medios y nos permite utilizar su código para resolver el problema que necesitamos, ¿no? Entonces, a estos conjuntos de código que existen que nos permiten resolver estos problemas medio universales para todos los que trabajamos en la compu se les llama librerías o paquetes, ¿sí? Entonces, Julia tiene muchas librerías o paquetes y esto lo extiende de forma bastante amplia para poder hacer cosas muy, muy importantes y muy interesantes que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, por favor, cada que trabajen con una librería o un paquete quiero que siempre recuerden estas palabras de que hay una comunidad grande de personas encargándose de mantener ese código y de cuidarlo, de limpiarlo, de todo lo que tienen que tener, de probar que funciona, de mejorarlo, etcétera, etcétera. Sí, es un trabajo muy pesado y muy continuo que generalmente no se valora lo suficiente, pero que es real y existe, ¿no? Entonces, bueno, una primera pregunta que les puede surgir aquí después de platicar de las librerías o paquetes es cómo yo sé si ya dado un problema que yo tengo, existe una librería para resolverlo, ¿sí? Bueno, entonces la manera más fácil de saber si existe una librería para resolver un problema computacional que yo tenga es buscando en Google, ¿sí? No hay una manera uniforme ni simple de encontrar librerías para el lenguaje que resuelvan lo que queremos, ¿sí? En general, lo más sencillo o lo más sensato será hacer una búsqueda profunda en Google, lo cual conlleva ciertos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la única manera de buscar librerías para cualquier problema, ¿no? Claramente, en el contexto del curso de física computacional, todas las librerías que ustedes tengan que utilizar o que sean relevantes para nuestro trabajo, se las voy a enseñar yo, ¿sí? Las vamos a ver en la clase, van a estar en algún video y las vamos a emplear de forma bastante común, ¿sí? Entonces, no se preocupen, todo lo que son librerías yo se las voy a enseñar, lo que sea importante para el curso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, antes de proceder a hacer gráficas, tenemos que platicar de cómo utilizar una librería en Julia, ¿no? Entonces, para utilizar una librería en Julia tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Entonces, si quieren, aquí podríamos añadir ese título, ¿no? ¿Cómo usamos librerías en Julia? Entonces, para utilizar una librería en Julia hay que hacer dos cosas, instalarla y después importarla cada vez que la necesitemos, ¿sí? Ahorita vamos a ir primero de manera ordenada sobre cómo instalar, ¿no? Entonces, ¿cómo instalamos librerías? Pues bueno, aunque las librerías en principio las puede desarrollar cualquier fulano y cualquier persona que esté por ahí pueda hacer su librería, Julia tiene un instalador de librerías para instalar paquetes que estén verificados por ellos que funcionan bien, ¿sí? O sea, Julia restringe un poco qué librerías podemos instalar a las librerías que ellos evalúan que son suficientemente ófiles, ¿no? Eso, por un lado, es bueno porque tiene más control sobre qué cosas metemos a nuestra instalación de Julia y, por otro lado, es malo porque a veces no permite que sea fácil instalar cosas nuevas y experimentales, ¿no? Bueno, pero el punto es que para acceder al instalador de paquetes de Julia tenemos que hacerlo como lo habíamos hecho anteriormente con el paquete de iJulia y JupyterLab, ¿no? Para acceder al instalador de paquetes ejecutamos comandos empezando con el símbolo paréntesis cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, paréntesis cuadrado add lib añade una librería lib arbitraria, ¿no? Paréntesis cuadrado help nos muestra los comandos que podemos utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con el instalador de paquetes vamos haciendo estos comandos y vamos haciéndolos en este caso, ¿no? Entonces, nosotros para hacer gráficas de funciones vamos a utilizar una librería muy simple y muy sencilla de utilizar que se llama plots.jl, ¿no? Se van aquí a Julia plots a esto que está por acá es docs.juliaplots.org.latest les da la página de la librería, ¿no? Entonces aquí les explica qué es plots, ¿no? Qué son sus características principales, qué es poderosa, qué es intuitiva, etcétera, etcétera Vienen algunos ejemplos de cómo hacer, por ejemplo, animaciones de un atractor, ¿no? Que después vamos a trabajar con este sistema, de hecho Vienen ejemplos igual de cómo hacer otras gráficas más interesantes Gráficas acopladas Una sola gráfica estática, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí viene la información más detallada de cómo utilizar las cosas del código que está en este paquete, ¿no? Cómo llamarlo, las funciones que trae Los argumentos que tienen las funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para instalar esta librería de plots simplemente hay que correr esta línea en un notebook, ¿eh? Paránses cuadrado, add plots Entonces, lo corremos, se va a tardar un ratito Voy a pausar el video para que no se desespere En su computadora también debe tardar un buen rato Entonces, déjenlo correr y no se desesperen, ¿sí? Ya terminó de correrse Y aquí está todo lo que sacó, ¿no? Entonces, ya cuando termina de correrse esto, es que la librería ya está instalada en su computadora Se descargan varias cosas de internet Eso también puede afectar el tiempo que trae este comando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya instalamos la librería, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahora para importarla y utilizarla? Entonces, cuando descargamos una librería que les comento que es este paquete de código que nos permite hacer varias cosas extra Todas las funciones y todo el código que viene con ella no se hace inmediatamente accesible al lenguaje, ¿sí? Esto por razones de no hacer la ejecución más lenta y de no añadirle al lenguaje cosas que luego no vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, todo lo que está en la librería no se vuelve inmediatamente accesible pero para que se vuelva accesible hacia nosotros y lo podamos utilizar tenemos que importar la librería, ¿sí? Tenemos que hacer lo que sea importar la librería Para hacer eso, hay que utilizar el comando que está aquí, ¿sí? Esto que dice usingplots, ¿no? O usinglib Para importar en la librería el link, ¿no? Entonces, cuando escribimos eso lo que le estamos diciendo al lenguaje es que estamos importando la librería, ¿no? Entonces, vamos a correr esta línea que está acá Nuevamente, esta línea tarda un rato y tarda mucho más la primera vez que ustedes descargan la librería, ¿sí? Yo, en mi computadora ahorita no está tardando tanto porque esta librería yo ya la tenía instalada porque trabajo con ella, ¿sí? Pero en general es muy probable que a ustedes tanto esta línea como esta línea les tarde un muy buen rato, ¿sí? Entonces, sea muy paciente Aquí ya terminó Ya salimos de esto y ya podemos empezar a trabajar entonces con nuestra librería Entonces, bueno Lo primero que vamos a ver es el ejemplo de cómo hacer gráficas simples, ¿sí? O gráficas normales, ¿no? Entonces, la función plot nos permite entonces a nosotros graficar dos arreglos del mismo tamaño que corresponden a los valores en el eje x y en el eje y de una función La función va a unir los puntos entre ellos por un segmento de recta en el orden que aparece Entonces, vámonos aquí al primer ejemplo de nuestra primera gráfica, ¿no? Que está en esta celda en esta función que se llama primera gráfica Entonces, yo defino un arreglo que dice x es igual a 0,1,2 que son mis valores en x Defino y es igual a 0,1,0.5 que son mis valores en y y al final defino esto que se llama plots x es como y Entonces, bueno esto nada más que esto, ¿qué va a hacer? Haz la gráfica de dichos puntos Entonces, le voy a dar shift enter lo voy a correr Entonces lo corro y solamente me está diciendo que esto es una función como siempre que pasa cuando yo defino una función dentro de una celda y bueno ya me apareció eso y ahora voy a ejecutarlo para ver qué pasa voy a ejecutar esta función a ver qué sucede Entonces, lo voy a correr noten la estrellita por acá esto va a tardar un rato ¿ok? Entonces, hay que esperar no hay que preocuparnos vamos a pausar el vídeo ahorita porque esto va a tardar un rato siempre la primera vez acuérdense que corremos código de una función tarda más tiempo porque se está compilando y optimizando ¿no? Entonces, bueno aquí está ya nuestra primera gráfica ¿sí? Entonces ¿qué es este objeto? ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Pues esta es una gráfica normal con las escalas que conocemos ¿no? Aquí está el eje x aquí está el eje y ¿y qué es esta cosa que está aquí? pues son lo que corresponde a los valores en x con los valores en y que está acá a los pares x es y y es y ¿no? O sea, esto es lo que nos está graficando aquí nos está graficando los puntos x es y y es y unidos por una recta ¿no? por un segmento de recta entonces nos une por ejemplo el primer x0 y0 bueno x1 y1 que es el 0,0 que es este punto que está por acá nos lo une con el x2 y2 que es el 1,1 que está por acá estos dos va y los une con un segmento de recta luego el x es 2 que es 2 con el y es 2 que es 0,5 que es este punto que está por acá el 2,0,5 lo une el anterior también por un segmento de recta ¿sí? y se acabó eso es todo lo que es esta función entonces cuando corremos esa función vean lo que nos muestra nos muestra aquí en el notebook la imagen de la gráfica que acabamos de sacar ¿sí? muy bonito y muy práctico y bastante sencillo entonces es importante que desde ahorita se vayan acostumbrando a que todas las funciones que vamos a ver de gráfica me grafican puntos discretos ¿sí? los unen o hacen cosillas a través de ellos pero todo lo que me grafican son valores discretos ¿sí? no me grafican nada continuo me grafican un conjunto finito de puntos de x y puntos de y ¿sí? o sea de pares x y entonces por ejemplo vamos a correr esta que se llama segunda gráfica ¿no? noten que aquí es importante el orden de los puntos ¿sí? cambio del orden de los puntos entonces ahora voy a ir del 0,0 al 2,0 luego al perdón voy a ir del 0,0 al 2,0.5 y luego al 1,1 ¿no? a diferencia de acá que iba del 0,0 al 1,1 al 2,0.5 ¿no? aquí vamos a ir del 0,0 al 2,0.5 al 1,1 vean que pasa el segmento de recta empieza aquí luego se va para acá y luego se va para acá arriba ¿no? entonces lo que va haciendo esta función plot es que como les decía nos va uniendo de forma ordenada estos puntos con semirrectas ¿sí? nos va uniendo el primero el primer par de aquí con el segundo par de aquí con la semirrecta y así sucesivamente ¿no? entonces ¿cuál es la aplicación más útil de utilizar esta función plot que nos va uniendo puntos con semirrectas? ¿sí? entonces si graficamos suficientes pares de x y y no parecerá que están unidos por segmentos de recta sino van a aparecer una curva suave ¿sí? entonces bueno eso que estaba ahí olvídenlo por el momento vamos a hacer una función que se ya vamos a aprovechar esto para hacer una gráfica de una función ¿sí? entonces voy a definir una función aquí que se llama primera función graficada ¿sí? entonces ¿qué va a hacer esta función? esto hace la gráfica de seno de x en el intervalo 0 coma 2p ¿no? 2 por p entonces bueno aquí tenemos seno de 2 por p lo único que estaba aquí puesto anteriormente que se los voy a recordar es que Julia reconoce quién es p ¿sí? que ya lo habíamos mencionado anteriormente yo le puedo poner a Julia quién es p voy a pedirle que me imprima p y me voy a imprimir este si le pregunto quién es pi por 2 perdón pi por 2 me va a regresar me va a regresar me va a regresar el valor por ejemplo pi por 1 etc etc no hay ningún problema como Julia reconoce quién es pi no puedo utilizar pi como nombre de variable ¿no? no puedo hacer pi igual a 8 esto me va a asignar un error si me dice no puedo asignar un valor a pi fuera del valor que ya tiene ¿no? entonces bueno esta función lo va a hacer la gráfica del seno de x en este intervalo ¿no? entonces ¿qué es lo primero que hago aquí abajo? defino x como una partición regular de n puntos del intervalo ¿no? como vimos en la clase anterior la función range me construye particiones regulares con n puntos y aquí defino range de esto defino x como una partición regular del intervalo esto me va a dar puntos que van a tener el mismo espacio en x en este intervalo ¿sí? en el 0, 2, 2 ¿no? luego ¿qué hago después de eso? uso comprensión de arreglo para evaluar seno en dichos puntos en los puntos de x ya después que defino la y con comprensión de arreglo que sea el seno de x para todos los x en x voy a hacer la gráfica hago la gráfica entonces ya definí esta función la corrí y vamos a ver que sucede cuando yo le pido que me grafique 10 puntos ¿no? entonces si le pido que me grafique 10 puntos es esta gráfica que se ve curveada ¿sí? más bien que se ve como una recta se ven rectas unidas ¿no? ¿qué pasa si yo le pido o sea por ejemplo si yo le pido 6 puntos se va a ver todavía más punteado ¿sí? acuérdense que n aquí es la cantidad de puntos que hay en mi partición regular ¿no? son los puntos que me está haciendo pares es el número de pares x y que me está haciendo ¿sí? ¿sí? fijando n pares entonces está esto de acá ¿y qué pasa si yo además de esto le añado por ejemplo en lugar de 6 puntos ya habíamos visto que con 10 también se ve ya curveado ¿no? ¿qué pasará con 15? ya se ve un poquito más suave ¿no? cada vez se va viendo más suave ¿qué pasará por ejemplo con 30? ya se ve mucho más suave ¿no? ¿qué pasa si nos vamos por ejemplo a 100? pues aquí ya aparece una curva suave ¿sí? aquí ya aparece una curva completamente suave y ya no alcanzamos a distinguir que todos estos sean puntos unidos por rectas todo esto más bien ya son tantas rectas y son tan chiquitas ya sabemos que son puntos unidos por rectas ¿no? si regresamos a 10 se ve claramente que son puntos unidos por rectas pero ahora que son 100 puntos unidos por rectas que nuestro ojo ya no alcanza a percibir que así son ¿sí? ya aparece más bien una curva continua entonces bueno este es el truco para utilizar esa función que aunque lo que traza son semirrectas nos permite hacer gráficas de funciones ¿sí? nos permite hacer tantas semirrectas que parece que tenemos una función suave ¿qué sucede si en lugar de hacer funciones suaves o querer hacer funciones o cosas unidas por semirrectas yo solo quiero hacer gráficas de puntos ¿sí? entonces existe otra función que se llama la función scatter que lo que hace es que nos grafique un conjunto de puntos y toma los mismos argumentos que plots solamente que lo que va a hacer es no unir ninguna semirrecta entre ellos ¿sí? solo va a poner los puntos ¿cómo ejemplificamos esto? pues bueno aquí tengo la función primero scatter que igual define unos x define unos y y luego hace scatter de x es exactamente la función análoga a la función primer plot ¿no? función análoga a primer primer plot ¿no? entonces ya ya definí primer scatter y vamos a ver qué hace ah ya vieron ahora me define los puntos que yo quería ¿no? el 0, 0 1, 1 y 2, 0.5 pero vean que ya no hay recta entre ellos ya solo está el 0, 0 el 1, 1 y el 2, 0.5 ya no hay una semirrecta entre ellos entonces esa es la diferencia principal entre las funciones scatter y plot una nos hace nos une todo con semirrecta y otra nos deja nada más los puntos fijos por ahí ¿sí? noten que en esta función no importa el orden ¿sí? aquí si yo cambio el orden de estos puntos la gráfica se ve exactamente igual ¿no? los puntos se van a ver exactamente igual a diferencia de acá donde si yo cambiaba el orden y iba primero de aquí a acá y luego de aquí a acá la gráfica se veía distinta ¿sí? aquí se ve de una forma y aquí se ve de otra ¿no? porque como nos va uniendo ordenadamente por una semirrecta si pongo este primero va a haber una recta acá que si pongo este primero va a haber una recta hacia acá ¿no? que es el caso de aquí entonces bueno un scatter eso ya no importa porque no hay semirrectas sin importar el orden en que los pongamos nada más nos va a poner una bolita en los puntos ¿no? entonces yo también puedo pedirle scatter que me ponga muchísimos puntos ¿no? por ejemplo vamos a suponer que defino x como una partición regular con n puntos defino y como la exponencial de esos x y hago el scatter ¿no? esto es lo que va a ser nuestra función que está por aquí segundo scatter vamos a correr aquí esta celda de abajo y vean que pasa tenemos una función exponencial entre 0 y 5 con 20 puntos ¿no? ¿qué sucede si yo aumento aquí el número de puntos por ejemplo a 50? pues aquí tenemos 50 puntos de la función etcétera etcétera ¿sí? así vamos poniendo puntos a lo largo de todo esto entonces bueno la función scatter como les digo solo nos va graficando puntitos no hay mucho que decir sobre ella sin embargo de ambas funciones podemos interesarnos en hacer algo en conjunto ¿sí? estas gráficas como están aquí no son muy bonitas ¿sí? no tienen mucha inteligibilidad ¿qué quiere decir? pues que no sabemos que son los ejes el eje de aquí ni sabemos que es el eje de acá ni tiene título ni cambiamos esta cosa de acá no es una gráfica muy bonita ¿sí? entonces la primera pregunta que surgiría a partir de trabajar con esto sería ¿cómo podemos hacer estas gráficas más bonitas? ¿no? entonces existen muchos argumentos y muchas maneras para ir haciendo las gráficas más bonitas ¿sí? este es el primer ejemplo de cómo irlo déjenme poner pausa rápidamente ya una disculpa entonces dentro de las gráficas hay una manera muy amplia de cómo editarlas y de cómo hacer cosas pero principalmente dentro de plot o dentro de scatter existen distintos argumentos que podemos darle a la gráfica para que se vea más bonita o para que añada cosas ¿no? entonces aquí vamos a ver cómo fue entre esto hay muchos argumentos que darle a plot o a scatter para hacer la gráfica más bonita ¿no? title es un string que se vuelve el título de la gráfica ¿no? xlabel es un string que es el nombre del eje x ¿no? ylabel pues es un string que es el nombre del eje y y por último label es un string que es el nombre de los datos que estamos poniendo ¿sí? entonces como ven aquí está title ¿no? que le ponemos mi title igual a mi primera gráfica bonita xlabel igual a eje x ylabel igual a eje y label igual a mis datos y se acabó ¿sí? entonces vamos a ver qué pasa cuando corremos esta función de gráfica bonita entonces vamos a hacer por ejemplo gráfica bonita de 20 ah pues la gráfica ya se ve mucho mejor ¿sí? ya tiene el título que era lo que esperábamos ya tiene aquí algo en el eje y ya tiene aquí algo en el eje x y ya tiene un nombre distinto aquí en esta figurita obviamente se ve muy mal porque estoy haciendo un plot con 20 puntos ¿qué pasa si por ejemplo le pongo aquí 200 puntos? ah vean que bonita se ve ya esta función ¿sí? ya se ve mucho más bonita se ve como una curva continua y ya se ve mucho mejor la gráfica con título nombre de los ejes y nombre para los datos ¿sí? denme un minuto por favor ya muchas gracias entonces bueno eso es básicamente un resumen muy cortito de cómo utilizar plots y cómo hacer gráficas utilizando la función la función plot y la función scatter pero bueno estas gráficas o cómo hacer gráficas o cómo utilizar bien esta librería como les explicaba hace rato pues es un mundo ¿sí? hay mucha información aquí sobre cómo hacer cosas más interesantes con las gráficas ¿sí? pueden irse aquí a la página de plots si hay un tutorial ¿sí? pican acá los debería de mandar al tutorial para trabajar ¿no? aquí está un tutorial vienen algunos ejemplos etcétera etcétera ¿sí? sin embargo este tutorial a mí no me gusta mucho ni se me hace muy bueno porque no está pensado para gente que ya sabe mucho más de gráficas y que ha trabajado mucho más con esta clase de lenguajes entonces no es muy claro para la gente que no conoce todavía cómo hacer gráficas o cómo programar ¿sí? entonces yo hace muchos años hice un tutorial sobre cómo perdón perdón sobre cómo hacer gráficas y este tutorial está por acá ¿sí? hice un tutorial para este paquete plots viene aquí cómo trabajar con él cómo instalarlo etcétera etcétera viene cómo hacer líneas cómo hacer puntos cómo cambiar el grueso de la línea cómo cambiar el tamaño del marcador cuántos cómo poner triangulitos por ejemplo otra clase de marcadores cómo cambiar el estilo de la línea las escalas que pueden poner etcétera 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 ¿sí? cómo poner texto cómo llenar el área bajo la curva etcétera etcétera cómo hacer gráficas dentro de un ciclo for etcétera etcétera ¿sí? cómo hacer gráficas más complejas bla bla también les tengo un tutorial sobre cómo hacer histogramas cómo hacer animaciones o gráficas interactivas etcétera etcétera ¿sí? entonces les voy a subir toda esta información también por ejemplo cómo hacer gráficas en 3D ¿no? cómo hacer tanto scatter cómo plots en 3D superficies etcétera entonces yo les voy a subir este tutorial a la página para que lo vayan checando si lo quieren trabajar por el momento todo lo que tienen que saber para hacer su tarea y los ejercicios que vienen aquí abajo es está contenido en este notebook de clase 05-1 ¿sí? pero todo esto pues les puede servir para hacer gráficas mucho más bonitas a lo largo del curso y esto hacer gráficas en 3D lo vamos a ver después cuando necesitemos el gráfico en 3D pero sería bueno que desde ahorita se vayan familiarizando con eso ¿no? entonces bueno esto sería todo lo que corresponde a la clase sobre graficación simplemente tienen que hacer unos ejercicios sencillitos ¿no? les pido que hagan tres cosas que hagan gráficas de las siguientes funciones ¿sí? la primera es que me grafiquen el seno del ed a la x para x en este intervalo después que me grafiquen g de x igual al logaritmo de 3x para x en este intervalo ¿sí? así que déjame cambiar el intervalo para que no tengan problemas con el dominio del logaritmo cuando esto se vuelve cero y después quiero que me grafiquen aunque tengan estas funciones que me utilicen scatter para graficarme 40 puntos de la gráfica de esta función ¿sí? solamente los puntos entonces con estas dos deben de utilizar plot y con estas deben de utilizar scatter ¿no? deben de utilizar la función range aquí para crear las particiones regulares del eje x ¿no? la función range les va a dar sus valores en x y que ya con eso los grafican etc etc ¿no? entonces bueno esto debe ser muy sencillito con lo que ya han hecho y por el momento esto es todo lo que tengo que enseñarles sobre cómo hacer la gráfica ¿sí? muchas gracias cuídense mucho si tienen cualquier duda por favor contáctenos por los canales y hasta luego